Sean bienvenidos a esta, la Maratón de Londres del año 2020. En esta competencia pues se tiene una competencia muy poco usual, en la cual la competencia prácticamente se va a basar en una serie o en el recorrido de un circuito, en el cual los deportistas tienen que dar una totalidad de 19 vueltas, ya que el circuito se encuentra compuesto de un poco más de 2000 metros. En este caso pues se va a enfrentar el gran Eliud Kipchoa a varios deportistas de una gran calidad, tales como Geremev, Kipchoomba, Shura Kitata, Sisay Lema y varios deportistas de una inmensa calidad. Nos encontramos muy próximos a que se dé la salida y pues ya se encuentran a punto de dar la partida. Acaban de dar la partida y los deportistas están saliendo en este momento y pues veamos cómo se desenvuelve esta competencia. Salen rápidamente los Pacers a marcar el ritmo, pues se tiene programado en esta competencia intentar romper el récord mundial que se encuentra en poder del gran Eliud Kipchoa. En este caso pues lastimosamente las condiciones ambientales no se encuentran ideales para poder romper el récord, pero obviamente los deportistas van a intentar y van a marcar el ritmo a intentar romper este récord. Ya muy cerca de los primeros 5 kilómetros de competencia, podemos ver que el grupo se encuentra bastante compacto, en el cual los Pacers siguen comandando este pelotón, Eliud Kipchoa se encuentra detrás de los Pacers, Mocinet Geremeo a su izquierda, y pues vamos muy pero muy cerca de los primeros 5 kilómetros, aunque parece ser que el ritmo se encuentra un poco más lento que el del ritmo récord mundial. Estamos a la expectativa de poder observar en cuánto pasan estos primeros 5 kilómetros. Como pueden observar el pelotón se encuentra conformado por varios deportistas, entre ellos se puede observar también a Kipchoa, un deportista muy bueno, y también podemos ver que Shura Kitata se encuentra ahí detrás, igualmente si Zaylema, y ya como mencionaba pues cerca de los primeros 5 kilómetros, lógicamente en una competencia de maratón, se encuentra un grupo bastante compacto, habrá que ver cómo se desarrolla esta competencia, pasando ya el kilómetro 30 o el kilómetro 35, que es en donde se disuelven mucho más los pelotones, y ya se puede observar o predecir un poco cómo se desarrollará la competencia. Como podemos observar, el kilómetro 5 lo acaban de pasar en 14 minutos con 48 segundos, el cual es un ritmo 24 segundos más lento del ritmo récord mundial. Con este ritmo podemos predecir que prácticamente la competencia, o el ritmo al que pueden llegar, se puede desarrollar en un tiempo de 2 horas y 5 minutos, es un ritmo bastante lento, considerando que se encontraban o que iban a realizar el intento de batir el récord mundial. Ya muy cerca de llegar a los primeros 10 kilómetros de la competencia, podemos ver que los deportistas se encuentran de una forma tranquila, lo cual nos puede afirmar o asegurar que ya no se encuentran buscando batir el récord mundial. Pues lógicamente, sabiendo ellos que fueron 24 segundos más lento en los primeros 5 kilómetros, se pensaba que ellos se iban a inmutar y tratar de acelerar, pero en este caso esto no fue lo que sucedió, y se encuentran yendo bastante relajados. Estamos a la expectativa de poder observar en cuánto pasamos los primeros 10 kilómetros de la competencia, y pues como pueden ver se encuentran los mismos deportistas como grupo compacto en esta competencia. Acaban de pasar los primeros 10 kilómetros en un tiempo de 29 minutos y 45 segundos, lo cual nos hace predecir o predice un tiempo de 2 horas 5 minutos y 30 segundos. Por el momento se encuentran 44 segundos más lentos que el ritmo récord mundial de Eliud Kipchoge. Como pueden ver en estos momentos Eliud Kipchoge les está pidiendo que aceleren un poco más, pues siente que el ritmo se encuentra bastante lento para lo que se venía anunciando en esta competencia. Ya muy cerca de llegar a los 20 kilómetros, pues los primeros 15 kilómetros lo pasaron en un tiempo de 44 minutos y 31 segundos, el ritmo se sigue manteniendo aproximadamente para un pronóstico de 2 horas y 5 minutos. En este caso, pues igualmente estamos a la expectativa de poder observar en cuánto pasan los 20 kilómetros, los 20 kilómetros acaban de pasar en 59 minutos y 37 segundos, lo cual como mencionaba sigue prediciendo un tiempo de 2 horas y 5 minutos. Sigue en este momento obviamente los deportistas y varios deportistas obviamente de una calidad impresionante. Tenemos que observar en cuánto pasan la media maratón para tener ya un parámetro mucho más seguro de cuánto puede ser el tiempo en el que pueden llegar a la meta. Por el momento no ha existido cambios mayores de ritmo y como pueden ver el gran Eliud Kipchoge se encuentra en el pelotón, obviamente detrás de los Pacers y pues sigue manteniendo el ritmo, se encuentra bastante relajado, pues estos ritmos son los que acostumbra él o inclusive a ritmos mucho más rápidos en los que corre Eliud Kipchoge. En estos momentos como pueden observar se le acaba de soltar el agua o el avituallamiento para Eliud Kipchoge. Obviamente esto puede repercutir, pues hay que esperar a la próxima vuelta en la cual podrá hidratarse mucho mejor Eliud Kipchoge. Esperemos esto no influya en su rendimiento. Ya nos encontramos cerca de pasar la media maratón y la media maratón la acaban de pasar en 1 hora 2 minutos y 54 segundos que nos hace predecir un tiempo de 2 horas 5 minutos y 30 segundos inclusive muy cerca de 2 horas 6 minutos. Se encuentra bastante lento el ritmo y pues habrá que ver cómo se presionan. En este momento esto ya queda más que descartado la posibilidad de batir el récord mundial. Poco a poco se han ido descomponiendo los Pacers y para este momento ya nada más se encuentra un solo Pacer. El uno se retiró en la media maratón y el otro un poco más allá de la media maratón. Lo que nos hace preguntar es que qué sucederá posiblemente después de que se retire el último Pacer. Lo más probable es que todos se decanten por seguir a Eliud Kipchoge. O quizás salga algún aguerrido a romper el ritmo y a tratar de presionar mucho más esta competencia. Esperemos y se pueda observar un gran duelo. Este ritmo nos puede hacer predecir que exista un gran remate o que se pueda definir en un buen remate la competencia. Pues todos estos deportistas tienen un nivel físico impresionante. Tienen marcas por abajo de las 2 horas y 5 minutos y el ritmo al que se encuentran yendo pues nos predice un ritmo de 2 horas y 5 minutos. Por lo tanto a ninguno le cuesta seguir en este ritmo y pues ya habrá que ver cómo se desarrolla la competencia acorde a la experticia de cada uno de los deportistas y a la capacidad de los mismos para afrontar una competencia en la cual posiblemente todo se defina en los últimos metros o en los últimos kilómetros. Poco a poco ha ido avanzando la competencia y en estos momentos Sisailema está comenzando a realizar un ataque y pues se pone en cabeza de la competencia. El Pacer no sabemos si durará más kilómetros o más metros. En estos momentos se acaba de retirar el Pacer y Sisailema comienza a tomar la punta a comandar esta competencia y pues esto ya nos hace prever que va a ser decisiva esta competencia en la cual el más fuerte terminará venciendo y pues hay que ver cómo se desarrolla esta competencia. Como pueden ver Sisailema comandó este jalón o este pelotón y pues todos se encuentran siguiéndolo y obviamente con esto quizás despierten los competidores. Luego de haber jalado ya unos kilómetros del deportista Sisailema en estos momentos ya se encuentra comandando el pelotón el deportista Marius Kipseren. La competencia ya ha pasado una hora, 30 minutos y 58 segundos y pues los deportistas poco a poco han ido despertando de un ritmo bastante lento que fue al que salieron. Los deportistas siguen jalando y Kipruto se encuentra ahora comandando el pelotón Kipchumba al lado de Lyud Kipchoge Marius Kipseren igualmente bastante cerca Sisailema también Mulwasihu a la derecha de Lyud Kipchoge se encuentra Mosinet Geremeu y pues la competencia se está tornando bastante interesante pues poco a poco se encuentran alternando el liderato nos encontramos ya muy cerca de que se pueda definir esta competencia pues ya solamente faltan 5 vueltas lo que nos hace decir que son aproximadamente más de 10 kilómetros unos pocos metros más y pues el grupo sigue bastante compacto ningún deportista se ha rezagado y pues sigue Kipchumba, Kipruto Kipchoge, Sisailema Geremeu Tamirat, Tola Shura, Kitata y varios deportistas más de una inmensa calidad pues esta competencia va a tener un final impresionante quizás sea de un remate de infarto y pues tenemos que observar cómo se desarrolla esta competencia que sin duda alguna está impresionante e increíble Lyud Kipchoge es muy poco común observarle a él esperando obviamente siguiendo pues él aproximadamente ya pasando los 30 kilómetros suele tomar la punta y en estos momentos no lo ha hecho ya se encuentra la competencia muy pero que muy cerca del kilómetro 36 y pues el grupo sigue permaneciendo bastante compacto a lo largo de la competencia hemos observado gestipulaciones por parte de Lyud Kipchoge Tamirat, Tola se puede observar que le encuentra bastante pegarse al pelotón además de que Kipruto también se encuentra a pesar de que se encuentra en la punta también realizaba bastantes gestipulaciones que denotan el cansancio pues obviamente esta competencia no se encontró con las condiciones ideales y los deportistas pues tampoco es que han presionado bastante el ritmo probablemente todo se desarrolle o se desenvuelva en un gran remate estamos observando que se encuentra comandando el pelotón Lyud Kipchoge y muy cerca de él se encuentra Mosinet Gremer atrás de él se encuentra Kipchumba no se lo alcanza a observar pero finalizando el pelotón se encuentra Shura Kitata un deportista bastante joven de un gran talento sigue comandando la competencia Lyud Kipchoge y podemos observar que desde la parte posterior comienza a avanzar el deportista Shura Kitata un deportista de 24 años de edad bastante joven que si bien no tiene la mejor marca personal siempre ha estado o ha demostrado su gran garra de deportista tomando la punta o desafiando a los deportistas de marcas mejores que las de él en estos momentos la competencia no importa tanto la marca pues el ritmo se encuentra bastante lento como había mencionado es un pronóstico de aproximadamente 2 horas y 5 minutos que no ha cambiado el pronóstico desde el ritmo en que salieron en la competencia pues sigue continuo en ese ritmo y pues ningún deportista ha presionado y ya se encuentra bastante cerca de finalizar la competencia y no podemos predecir un líder o un deportista a que pueda vencer esta competencia con el tirón del ritmo que ha realizado el deportista Shura Kitata pasaron de pasar la milla en 5 minutos que equivale a un tiempo de 3 minutos y 6 segundos a un ritmo de 4 minutos y 55 segundos que igualmente es un ritmo de 3 minutos y 3 segundos es algo poco usual que deportistas de esta calidad vayan en estos ritmos pero se puede considerar que el ritmo al que salieron les ha mantenido o se ha mantenido como pueden observar el deportista Eliud Kipcho poco a poco se encuentra rezagando y no podemos saber si con un pequeño along o una presión que realice algún deportista pueda ya ser vencido Eliud Kipcho gracias al alongo al estirón del ritmo del deportista Shura Kitata se puede observar que ya está perdiendo contacto poco a poco Eliud Kipcho con el pelotón luego de varios años dominando en la distancia de maratón es poco usual ver a Eliud Kipcho quedarse pero con esto nos está demostrando que él también es humano que a pesar de que él se ha encontrado en la cima por tanto tiempo también puede ser vencido y ya prácticamente en estos momentos se ha quedado ya del pelotón ahora habrá que observar cómo se desarrolla ya la competencia con estos otros deportistas que casi todos poseen marcas similares destacando de entre los cuales se encuentra Geremeth que tiene una marca de 2 horas 2 minutos y 55 segundos pero que tampoco puede ser definitiva para seleccionar obviamente al ganador pues lógicamente el ritmo se encuentra mucho más lento que eso y todos estos deportistas hoy por hoy son opcionados a vencer en la competencia todo puede definirse en un gran remate y eso va a ser lo sorprendente de este gran duelo de esta gran competencia de este día en definitiva el ritmo ha sido elevado bastante pues acaban de pasar la milla 24 en un tiempo de 4 minutos y 46 segundos lo que equivale a un ritmo de 2 minutos y 58 segundos Tamirat Tola es otro de los deportistas que acaba de rezagarse del pelotón al cual el Yud Kipcho está dando alcance y pues va a tratar obviamente el Yud Kipcho de avanzar lo más que pueda y de dar un buen papel en esta competencia poco a poco nos vamos acercando a la culminación de la prueba y sigue en punta el deportista Shura Kitata nos encontramos ya muy cerca del kilómetro 40 y Shura Kitata sigue comandando el pelotón en estos momentos Sisailema tomó la punta y se encuentra en un tiempo de 1 hora 59 minutos y 19 segundos el paso por el kilómetro 40 Mosinet Geremev Shura Kitata Vincent Kipchoomba y Mulwasi Hum son los 5 deportistas entre los cuales se puede definir esta competencia ya prácticamente estamos entrando en los últimos 2 kilómetros de esta competencia y parece ser que Mulwasi Hum está empezando a perder contacto igualmente con el pelotón ya todo se está definiendo entre 4 deportistas entre los cuales se encuentra Sisailema Mosinet Geremev Kipchoomba y Shura Kitata este duelo está impresionante y pasan esta milla en 4 minutos y 48 segundos manteniendo el ritmo de 2 minutos y 58 segundos Sisailema está tomando la punta y está comandando esta competencia ya muy cerca pero muy cerca de llegar a la meta estamos llegando casi ya al último kilómetro de la competición y siguen manteniéndose los 4 deportistas y todo habrá que ver cómo se define parece ser que esto se definirá en un gran remate en un gran sprint pues ningún deportista cede ni un solo centímetro Sisailema se encuentra forzándose para mantenerse pegado al pelotón Mosinet Geremev que se encuentra ahí también muy cerca pero Shura Kitata sorprende a todos siendo el deportista más joven y que se encuentra comandando la competencia Shura Kitata siempre ha demostrado poseer un gran remate en las medias maratones que ha conseguido ganar y Vincent Kichumba también ha sorprendido pues no se encontraba tampoco entre los grandes favoritos y a día de hoy pues se encuentran ya acaba de quedarse el deportista Mosinet Geremev que era el segundo deportista opcionado en esta competencia que tenía un tiempo de 2 horas 2 minutos 2 minutos y 55 segundos y también se ha quedado todo puede pasar en una gran competición en una gran maratón y en este caso ya quedaron solamente 3 deportistas Shisai Lema Vincent Kichumba y Shura Kitata los deportistas se encuentran presionándose bastante en este momento en primer lugar se encuentra el etiope Shisai Lema y Shura Kitata trata de mantenerse ahí al igual que Vincent Kichumba ya se encuentran bastante cerca a menos de un minuto prácticamente de llegar a la meta y parece ser que esto se definirá en los últimos 200 metros pues la competencia no se define en nada en estos momentos empiezan a acelerar empieza a acelerar Shura Kitata y Vincent Kichumba y Shisai Lema empieza a perder un poquito de contacto aunque trata de pegarse y se mantiene pegado al grupo puntero de estos 3 deportistas entre los cuales se definirá en los 3 primeros lugares quien quedará en primer lugar eso es lo que no sabemos y habrá que ver que deportista tiene el mejor sprint el mejor remate y comienzan a rematar en estos momentos se encuentran ya llegando prácticamente a la recta final de la competición y comienza a acelerar Shura Kitata junto a Shisai Lema Shura Kitata junto a Shisai Lema y Vincent Kichumba también en estos momentos Shisai Lema ya se dio y Vincent Kichumba comienza a tomar la punta pero Shura Kitata no le deja vencer no le deja que se vaya Shura Kitata comienza a alcanzarle comienza a rebasar Shura Kitata comienza a demostrar su gran talento deportista joven de 24 años de edad acaba de vencer a Vincent Kichumba Shura Kitata va a ser el vencedor Shura Kitata Shura Kitata Shura Kitata acaba de vencer en la gran maratón de Londres con un tiempo de 2 horas 5 minutos 244 segundos y 44 segundos inclusive un poco más rápido y acaba de vencer en un gran remate que gran competición esta competencia fue de lo mejor sucedieron varias cosas inesperadas desde el retiro de Keneniza Bekele antes de competir y del rezago de Liu Kipcho no esperaba ver esto pero fue una competencia bastante sorprendente en donde pasó cosas muy pero que muy increíbles gran competencia bien por su Shura Kitata deportista de 24 años de edad